Hola a todos, bienvenidos. ¿Qué tal? A ver, estamos en una situación complicada, coronavirus, COVID-19, llámalo como lo quieras, pero esto lo vamos a superar y dentro de unos años, con suerte, lo recordaremos como te acuerdas ese año. Uy, sí, buf, el 2020. Qué chungo fue. ¿Qué recordaremos de la NBA? Cuando hablemos de coronavirus NBA, ¿qué nos vendrá a la cabeza? Yo, como sé que sois muy buena gente, vais a decir cosas positivas. Yo voy a decir el cabronazo que piense cosas negativas, pero es que yo será imposible que la primera imagen que me venga no sea de Rudy Gobert toqueteando el micrófono y jugando y todo lo que pasó en Utah. Después, los enfados que eso provocó con Donovan Mitchell, con otros compañeros. Entiendo que en aquel momento, a lo mejor, no es por disculparlo, porque me parece bastante encafrada, pero puedo entender que en aquel momento la percepción que había del virus no es la que tenemos hoy, pero aún así es una imagen que va a ser, a mí me va a costar mucho de olvidar. Cuando me preguntes por coronavirus y NBA, será lo primero que pensaré. Yo, se me pasan por la cabeza tres cosas. La primera está relacionada con con Rudy Gobert, que es el partido de Utah, Georgia y Oklahoma City Thunder, que lo estaba viendo en directo y veía que no arrancaba, no arrancaba, se empezaban a especular cosas, yo estaba nervioso, dijeron que el partido se anulaba y en la megafonía no dijeron por qué, no especificaron. Y luego, después de un tiempo, ya a través de Twitter, pues diferentes periodistas habían informado de la situación y de los positivos y todo eso. Y recuerdo que al día siguiente teníamos de Basquiel Loeber ahí en el NBA Café. La segunda cosa es toda esta NBA, ¿no? En general, que pintaba una NBA antes del arranque histórica, ¿no? La NBA de las parejas, una NBA súper abierta, sin un claro favorito y que ahora, pues por culpa de esto, pues bueno, tenemos esta frustración, no hemos podido ver cómo ha terminado este año si todo hubiese seguido normal. Y finalmente, una cosa que me ha dolido mucho, muchísimo, las canas de LeBron James. Esas canas de LeBron ahí haciendo las historias, no lo he asumido, no me gustan. Pero que las canas las hubiera tenido igual sin coronavirus, ¿eh? Bueno, sí, no sé, yo qué sé. No sé. Yo diré, a mí, voy a pasarme un poco de listo, ¿eh? Para mí la imagen del coronavirus aún no la tenemos. O sea, la imagen será el campeón de la NBA levantando el trofeo en un pabellón vacío. Bien visto. O sea, esa imagen es la que vamos a tener. Ojalá crucemos los dedos y esto no va más y no hay que lamentar nada más y tal. Si esto va en el mejor de los casos posibles, al final nos quedaremos con eso. Una anécdota, un campeonato con un asterisco y adelante. Te refieres rock a la imagen de Kemba Walker. Efectivamente. Levantando la anécdota. Efectivamente, efectivamente. Y le van llorando con las canas mojadas. No, pero no. Una final Celtics-Lakers. Oye, ojalá, ojalá dentro de unos años nos acordemos del coronavirus con una final Lakers-Celtics y que se pueda disputar con la máxima normalidad posible. Bueno, nosotros volvemos la semana que viene con la máxima normalidad posible. Espero que os haya gustado y nos vemos. Hasta luego. Adiós. Chau.